Y estamos de nuevo en TV Prana, esta vez tenemos una invitada muy especial, tenemos una gran artista, una mujer alemana, la cual yo vengo admirando desde hace muchos años, siguiendo sus trabajos en seda, siguiendo... Además tenemos una cosa muy, muy en común, muy profunda, aunque es una cosa que suene trivial, es el amor por los caballos. Yo conocí a Silke por los caballos y después me quedé enamorada de su arte. Entonces, bienvenida a Silke. Antes de nada te quería decir otra cosa en tu presentación. Me parece que Silke es una artista profundamente espiritual y eso nos va a unir con tu nuevo libro. ¿No estás por escribir un libro? Estoy en medio del tema, sí. Así es. ¿Y de qué va a tratar este libro? Este libro trata sobre la creatividad. Yo viví toda mi vida la creatividad desde los más diversos aspectos. He enseñado y me he dado cuenta en algún momento en mí misma que el núcleo creativo o ese momento creativo, que yo la llamo nuestra joya interna, es la que nos conecta prácticamente con toda la posibilidad del universo. He hecho experiencias tan maravillosas, me han sucedido cosas tan fuera de lo que uno se puede imaginar, que he decidido transmitirlo a todas las personas que podrían también acceder a eso. De modo que estoy dando talleres y para eso ahora hace falta hacer el libro. Y me metí en todo ese tema de buscar todas las experiencias, armar capítulos para poder transmitir lo más fiel posible, para que otros puedan ejercitar su libertad interna, que es la creatividad. Yo pienso que tus talleres deben ser un sueño. Silke hace todo con el 100%, cuando se mete, se mete a fondo. Silke hace todo, detrás nuestro tenemos un tapiz, es uno de los tantos, cientos y cientos de maravillas. Tengo en mis manos el libro de los arcanos, que son, me puedes contar tú un poco para los televidentes, qué es el libro de los arcanos o la serie de los tapices de los arcanos. La serie de los tapices de los arcanos es una serie que es la que más yo quiero que hice en mi vida. Apunta a nuestra esencia fundamental, o sea, interna en el ser humano. Es el camino interno de la evolución de cada hombre. Poca cosa, ¿no? Poca cosa. Y son 21 pasos. Y cada paso, los primeros siete, corresponden a la evolución más básica, más fundamental. Los segundos siete corresponderían a la evolución, cuando ya decimos, ¿y quién soy desde adentro? Y la tercera, ya, digamos, es cuando estamos listos para emprender los temas más difíciles y más, bueno, ya encarar los temas más... Cosmicos. Sí, ya llega eso también. En cada uno puede llegar, porque es una secuencia seguidilla, pero también, como todo símbolo, va de un lado a otro. Es simbólico. Y como es simbólico, obviamente que uno puede expresar de muchas maneras diferentes. Yo, en primer lugar, empecé con la parte de los tapices, en tamaño grande, como este que se ve acá. Mi intención era movilizar a la gente para darse cuenta de lo que tiene adentro. Que hay algo mucho más profundo que no solamente lo que se ve afuera. Sí. Lo haces muy bien. Yo fui una de las movilizadas. Y como se puede ver en la cara de Silke, hay profundidad. En sus ojos hay brillo, igual que en los tapices. Silke está buscando a la luz, ¿no? ¿Y por eso trabajas en sedas? Sí. Trabajo sobre muchos materiales, pero en algún momento de mi vida descubrí, oh maravilla, que cuando tinto y tiño las sedas, logro pasar más luz que si trabajo sobre otro material. O sea, en verdad no me interesa la seda como material. Sí, me agrada, me place. Pero aparte de eso, logro con la seda, como todo textil, nuestra piel es textil. O sea, es algo muy humano. Y si encima tiene la calidad y el transporte de luz que tiene la seda, me cumple más funciones. Porque cuando a mí me viene una imagen, yo hago canal, ¿no? Me abro para arriba para pedir la imagen. Y me vienen colores luz. ¿Cómo hago sino para transmitirla? Entonces, este siempre es mi tema. Maravilloso. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguir indagando en este tema tan importante. La luz, ¿qué es la luz? ¿Cómo llegamos?